La delegación de Jaén en la Feria Internacional de Turismo en Fitur 2017 ha centrado su segundo día de promociones, sobre todo en una cosa, en la nueva imagen de la marca Jaén Paraíso Interior que cumple ahora 20 años. Una nueva marca, una nueva imagen que se ha presentado hoy con muchísima gente como espectadores. Se han presentado los recursos promocionales de esta nueva imagen, como por ejemplo un vídeo promocional y también las 250 actividades que se van a desarrollar a lo largo de 2017 para promocionar esta nueva imagen de una marca que ha dado mucho a la provincia de Jaén. Jaén Paraíso Interior y que quiere ser un antes y un después, lo mismo que lo fue hace 20 años. La nueva imagen es el rostro de una mujer, una mujer que simboliza a toda la provincia de Jaén. En ese rostro, en el cabello podemos ver representado a nuestro olivar, al aceite de oliva, a nuestros parques naturales, podemos ver la oferta en torno al mundo íbero, podemos ver el holoturismo con carácter general o el renacimiento con la planta de la Catedral de Jaén. También pretendemos con nuestra imagen decir que en Jaén cualquier cosa que busques la encuentra. Productos de calidad dentro de una marca que cumple 20 años, que ha servido para enganchar y concienciar a los hombres y mujeres de nuestra tierra de las oportunidades que desde el punto de vista del empleo, de la economía y de la riqueza puede aportar y está aportando el turismo.